Los municipios son los espacios más cercanos a las personas, a los que los habitan. Y implicarse en que esa convivencia se desarrolle en paz, en respeto de la diversidad, y que permita que todas las personas crezcan con dignidad, con armonía, es básico. Por tanto, que las políticas municipales abracen la convivencia, la cooperación, la solidaridad, la diversidad, es imprescindible. Las personas LGBTI durante muchos años, los que especialmente hemos nacido en pueblecitos pequeños, sabemos lo que es sentirse mal por ser diferente en sentido negativo. Y eso hay que conseguir darle la vuelta. Por eso trabajar desde los municipios, desde lo local, el respeto a la diversidad y a la diferencia es imprescindible porque básicamente conseguimos que quien crece en ese espacio, quien desarrolla su personalidad en ese espacio cercano y de convivencia, lo haga tranquilo y pudiendo desarrollarse en equilibrio y siendo él mismo o ella misma. Eso es básico para poder tener una vida plena. La escucha ciudadana de políticas activas de diversidad y políticas activas de cooperación. Casi todos los municipios que crecen lo hacen porque tienen un compromiso con su entorno, con el medio ambiente, con el respeto a toda la diferencia que pueda tener cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas y un compromiso con los menos favorecidos, con los territorios menos favorecidos, con la cooperación internacional. Implicarse en cooperación es algo que hace grande a un pueblo, a un territorio, a un municipio, a una ciudad. Y en nuestro caso concreto como Triángulo, evidentemente, implicarse en políticas de diversidad LGBTI y, por tanto, de cooperación LGBTI. Algo que resume todo esto sería la declaración de Mérida. Y sería interesante que desde el ámbito municipal se firme y se suscriba a una declaración que fundamentalmente lo que hace es reivindicar políticas de cooperación que abracen la diversidad LGBT, la diversidad sexual y de género. Sería muy interesante que eso se hiciera desde el hermanamiento con municipios similares porque la cooperación pueblo a pueblo permite un encuentro entre distintas realidades y pueblos distintos, sensibilidades distintas, culturas distintas, también en el campo de los LGBTI.